pero están también los taxistas, también están los pescadores y demás, que ante la subida del precio de los carburantes, pues lógicamente ven reducido su margen de ingresos, si no llegan a una situación... Parte de la flota pesquera está amarrada sin salir a faenar porque les sale más caro pagar el combustible de los barcos que lo que capturan. Claro, y entonces, o sea, que esto era una cosa que se podía prever, y el gobierno da la sensación de que llega tarde, le pillan con el paso cambiado, pareciendo como si no se pudiera creer que los suyos, es decir, los trabajadores a los que representa el gobierno ahora mismo, el Partido Socialista y Podemos, fueran capaces de ir en contra de los suyos. Pero la situación ha llegado a tal punto en que se está dando, es decir, la clase trabajadora está reaccionando contra aquellos a los que se supone han votado. Y esta es una situación muy interesante que pone de manifiesto la difícil situación que tiene el gobierno, porque primero, el Partido Socialista no está dando una respuesta a la clase trabajadora, el Partido Socialista Obrero Español no está dando una respuesta, pero es que además Podemos está dentro de un gobierno que no está dando respuestas y además está mostrando la oposición a esa otra parte del gobierno, es decir, la vicepresidenta está diciendo que el gobierno no hace lo que tiene que hacer, algunas ministras están en contra de otras ministras, es decir, la situación de caos que se está dando ahora mismo en el gobierno es muy grande y esto no favorece nada a llegar a acuerdos. Lo que ocurrió ayer, cuando se anuncian unas ayudas con parte o con parte de los, vamos a decir así, de los representantes mayoritarios de los transportistas, no solamente no es bienvenido esos 500 millones, sino que además hay otras asociaciones de transportistas que se unen al paro. Esta situación en la que...